Ahora sí, me vas a contar bien. Mira, yo estoy colando un cafecito para ustedes porque el chisme siempre es bueno acompañarlo de un café. Entonces, mientras sube, cuéntame qué fue lo que pasó con Palito de Coco. Yo no me pierdo el programa de Wilson Sweat, porque siempre hay como que muchas noticias picantosas por ahí. Es verdad que le entretiene. Ahí dijeron la historia de Palito de Coco, pero hace como dos días. El manager de Palito de Coco está trabajando ahí y dijo que después que ya él tenía al muchacho con todas las de la ley, mudado en un penthouse, mi amor, con un equipo de trabajo. A Palito de Coco. Y gastando, exacto, por una canción. Él dice que él vio un talento que no se puede imaginar de que un talento en el Palito de Coco pagó alrededor de un millón de pesos en diferentes gastos. Estaba haciendo todo a través de la embajada de Haití para tener todos los papeles en orden. Pues de buena primera, Palito de Coco dijo, no, 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 yo no sé de esto, usted me está tratando mal, me está poniendo a pasar hambre. Dice que se inventó un montón de cosas y Palito de Coco desapareció y se llevó todo del apartamento. ¿Qué? Palito de Coco no está fácil, así que si lo ven, denuncia. Y jamás se ha sabido de él, según cuenta quien fuese su manejador en esa época. Bueno, mientras el café sigue tratando de subir, que va a estar delicioso porque lo preparé muchísimo. Gracias por decir, mamá. Hay que agradecerle, Gabriela, por sus investigaciones que ha hecho. Esta muchacha se emplea a fondo para buscar esas fuentes fidedignas y traer informaciones aquí activando la mañana como esa. Ya sabemos lo que pasó con Palito de Coco. En otras informaciones, hace algunas semanas David Ortiz fue noticia cuando ya fue incluido en este salón a la fama luego de esto, también porque estaba invirtiendo en cannabis. Ahora, el mismo atleta está invirtiendo, ¿escuchen en qué? ¿En qué? En ropa. Muy bien. Y yo espero que esta noticia sí se haga viral, así como se hizo la otra, de igual manera. Pero en una marca. En una marca llamada David Ortiz Collection, esta ropa va a ser por encargos, asegura el atleta y eso también cuidará el medio ambiente porque no hará como esta ropa tipo otras marcas que le llamamos Fast Fashion, donde se hace tanta ropa que regularmente no se vende o si se vende es a muy bajo costo. Pues significa que será un poco cariñoso. Yo averigué los precios. Ahí, ¿cuánto? Yo averigué los precios. ¿Un conjunto? No, no, un conjunto te puede costar desde $144 dólares a $249 dólares. Sí, yo. No me parece que esté mal. Un conjunto de dos piezas. Bueno, el precio que yo leí en la página dice que va desde $144 hasta $249 aproximadamente. No sé si eso te incluye. O sea, está bien para lo que uno creía que iba. Sí, yo quería un vestido ayer y cuando hoy dije $7,000, yo dije, bueno. No sé si eso te incluye un atuendo completo o si estamos hablando de quizás la camisa o el pantalón. Bueno, sí, es cierto. Por ahí va la cosa, qué bueno que el artista, bueno, ese artista también, el atleta, haya decidido invertir su dinero también en otras cosas. Ya sabemos que ha invertido en bienes raíces, como hizo también hace un tiempo con el cannabis, que aunque aquí no es legal, dentro de algunos estados de Estados Unidos sí lo es. Y ahora invierta en ropa. David Ortiz es como una estrella ya, así como aparte del béisbol, del espectáculo. Y bien asesorado si está, ya ese dinero no se acaba jamás. Ajá. Bueno, pues luego tendremos que estar pendientes de cuáles son los precios reales de cada pieza, ¿verdad? ¿Comprarías algo para tu esposo? Uno por uno. Bueno, de la línea de David Ortiz. No es el estilo de él, Jean-Carlo es más discreto. Pero un playero, un look playero. Puede ser, sí, puede ser, pero vamos a verificar los precios, Melisa. Exacto. Sobre todo. Pues chicas, también hablando del mundo del espectáculo, una noticia que probablemente dejó a muchas tristes y es, bueno, la información de que el actor de las telenovelas Mario Cimarro, pues ya va a tener un bebé con su esposa, una modelo bastante joven y bastante bella. Y bueno, pues esto ha sido un boom, la noticia, porque estamos hablando de una persona bastante famosa. Ustedes saben que él es el actor de Pasión de Gavilanes, mencionado en canciones, mencionado en muchas, bueno, historias. Y bueno, pues parte de la importancia de esto es que él con 50 años, ahora es que está teniendo por primera vez un bebé. Ay, sí, qué bien. Pero está bien, Mario Cimarro, el galán. Ahí te serví tu cafecito, Paola. Ahora le voy a servir a mi querida Gaby. Sí, gracias. Y yo, sí, sin azúcar, porque este equipo está fitness. Sí, 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 sí. Y tenemos que cuidar de nuestra salud y también de nuestro cuerpo, que bastante importante es, ¿verdad? Sí, sin problema yo me lo tomo sin azúcar. Y así mismo como este cubano, con 51 años, es padre por primera vez, también hay que darle la noticia de una dominicana. Y es Charlene Taulé, quien se casó, se casó en el 2013, ya hace unos cuantos años, y ha intentado bastante en la música. Y creo que en el campo de la actuación fue donde le fue muchísimo mejor, que fue Engrachi, una novela bastante conocida, juvenil, por su baby face también, que tiene Charlene Taulé. Pero la noticia es que será madre y ya está esperando su primer bebé junto a su esposo, Daniel Durán. Así mismo, ya tiene cinco meses y dicen que el bebé le llamarán Lian. Muchísimas felicidades, enhorabuena para Charlene Taulé, que siempre se ha mantenido con el real cuerpazo, señores. Ustedes se imaginan en algún momento, anuncia su embarazo, Gabriela Melo. Ojo, y Melisa Santos. Inicia, activando la mañana. El de Melisa Santos, a ver la primero. Empiezo yo de una vez a hacer la lista, hay que hacer esto. Recuerden. A la lista lo que va a regalar es. Recuerden que por el momento, la más pequeña del grupo soy yo, así que si es por orden, yo quedo de último. Ok, chicas, avísenme, debo de ir guardando las cosas desde ahora. Bueno, para Gabriela, probablemente. En otras informaciones. Pero dime, señores, son mentiras todo lo que está diciendo Melisa. Ah, bueno, está bien, déjalo así. En otras informaciones, el género urbano, como que estaba ávido de tiraderas, ustedes no sienten. Como que siempre hace falta un sabor, odio, siempre que se hable de esas tiraderas musicales, que es lo que a mí me gusta, escuchar una parte, luego la otra, y decir yo que no sé nada de eso, fulano es duro. Ahí como ven en pantalla, ya se ha armado aparentemente lo que es una tiradera lirical, que es lo que a mí me gusta, de dos grandes del género urbano. Estoy hablando de Cosculluela y Residente. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta que desde hace muchos años, ellos dos se tiran su cosita. Su chimita. Se tiran por aquí, se tiran por allí, pero ¿qué pasaba? Porque esto nunca había cruzado la línea. Ellos compartían un productor musical, que también es manager, que ambos respetaban. Y por lo tanto, como que esa línea de tirarse al fin no se había cruzado. Ahora sí se cruzó con Cosculluela en un tema llamado Residente Renuncia. ¿Y adivinen por qué? ¿Por qué? ¿Adivinen quién es la manzana de este asunto? La dominicana. La dominicana Toquicha. Ok. Se dice, según los expertos de este gremio del género urbano, que todo fue por la publicación. Quisiera, Residente junto a Toquicha, lo que la gente presume que se va a tratar de que van a lanzar un tema. Obvio. No sé por qué esto le disgustó a Cosculluela y fue como ya el cherry on the top para él sacar este tema musical. Aparentemente, digo yo, sacando conclusiones que no sé nada del género, vuelvo y repito, él tenía algo con Toquicha planificado o grabado y le molestó que Residente sacara esta foto. Puede ser. Bueno, no tengo información, Melisa, lo que más me llama la atención es saber cómo será, qué tipo de canción tendría Residente con Toquicha. Ay, tú tienes que inventar, no hay que irse muy lejos. Estamos hablando de que Residente, con todo y todo, tiene una letra bastante buena. Señores. A mí me fascina. No, pero también él tiene sus palabritas igual. Pero señores. Independientemente de eso, hay profundidad. Paréntesis, paréntesis. Hay una vez reflejada la doble moral. No solo en la República Dominicana, en todos los extractos y en todas partes del mundo. ¿Ustedes recuerdan la acabada que le dio Residente a J Balvin por el video que grabó con Toquicha? Sí, mi amor. De todo lo que dijo de cómo iba a ser que en ese video se denigrara la mujer que no sé cuánto. Y ahora, residente, está con Toquicha. Por cierto. La doble moral nos va a acabar, señores. Por cierto, el sábado, Toquicha estará en Chabón, en Altos de Chabón. Sí, con Rosalía. Le dio a Rosalía. Eso no me sorprende. No, a mí tampoco. Leía algo anoche, creo que era, que decía, lo sorprendente sería que ella lleve a Omega a cantar de Especha. Bueno, y Omega que ahora está un poco enfermo también. Sí, pero tú te imaginas. Yo creo que sería algo épico que él se presente allí y que luego de todo lo que se ha hablado, que él lo dejó claro, que no era algo que tuviera que ver con la artista de manera personal, sino con el equipo de trabajo y que a última hora el featuring no pudo salir como se tenía estipulado, ustedes se imaginan a Omega con el arrastre que tiene, porque hay algo que hay que celebrarle a Omega. Hay que celebrarle que tiene arrastre, que tiene el ángel y que la gente definitivamente lo ama. Yo creo que eso sería como para cerrar con broche de oro. Si ella quiere ganarse, de verdad, el pueblo dominicano lo hace como Omega. Y a la vieja Fefa, la vieja Fefa también. ¿Te imaginas tú? Bueno, recientemente Don Miguel lo hizo. Yo creo que sí. Don Miguel lo hizo con la vieja Fefa aquí en el concierto que hizo en Santiago y la gente estaba eufórica cuando salió ella. Uno pudiera pensar, bueno, la gente se va a poner así cuando ve un urbano, cuando ve a una gente no, con el merengue, con el personaje, con la artista, con lo que representa la vieja Fefa. Yo creo que también la gente ha logrado amarla independientemente los años le pasen o no, porque para mí es como un personaje. Yo creo que ahí está parte de su fuerte, porque con su edad, con todo lo que ha recorrido, señores, ella baila, canta, dura horas que no cualquier joven se le puede parar al lado. Es verdad, tiene su sabor, su swing y todo, señores, como el primer guandul. Y hay que dar otra información también, y es acerca del mundo deportivo y es Curri, después de 13 años de salir de su universidad y pues estar dedicado al mundo deportivo, donde le ha ido, no bien, exageradamente bien, pues se acaba de graduar de la misma universidad donde pertenecía de Sociología. Señores, que viene, enhorabuena, para que ustedes vean que cuando se quiere, pues se puede, hay que seguir en esto, después de ser demasiado exitoso, con todo el dinero del mundo, pues él como quiera tenía su meta de hacer su universidad, de lograr su sueño y de la carrera que deseaba y ahí está. Decía yo detrás de cámaras que esto envía un mensaje poderosísimo a los jóvenes que siguen a las carreras de baloncetista, se me hace tan difícil esa palabra como él, que representa dinero, reconocimiento y todo lo que te da el mundo del baloncesto, sin embargo, ser tú una de las estrellas más grandes del mismo y aún así, querer terminar la universidad, ¿cuál es el mensaje que te envía? Que a todos esos chicos que están en casa, viéndolo a él como ejemplo, si él, que ya lo tiene aparentemente todo, quiere terminar su educación, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Yo creo que ahí es que está la magia, el poder de lo que vimos en el día de ayer. Bueno chicas, muchas gracias.